Recuerda Terapia de integración espiritual Recupera la autoridad sobre tus cuerpos físico, mental y emocional Limpia energías externas Rompe contratos kármicos e integra tu divinidad Aprende y ayuda a otros Informes de entrenamientos y sesiones individuales en www.lanuevaluz.net Próximo entrenamiento, 27 y 28 de julio, Ciudad de México Sesiones, previa cita Recuerda Despierta Recuerda Reiki, el amor en tus manos Aprende a conectar con una fuente ilimitada de curación amorosa Sánate y ayuda a otros en su autosanación Informes de entrenamiento y sesiones individuales en www.lanuevaluz.net Próximo entrenamiento, 13 y 14 de julio, Ciudad de México Recuerda Despierta Recuerda El llamado a despertar entra profundo en tu espíritu, en tu conciencia, dentro de tu corazón y tu alma El llamado a despertar llega a ti conforme confías en él, confías en ti Este empieza a crear una nueva forma e imagen, una nueva conciencia Para que puedas convertirte en tu pleno potencial Para que puedas recordar Tres Carindale, radio con conciencia Recuerda Recuerda Despierta Inteligencia espiritual Conectando los circuitos del ser Todos los miércoles a las 8 de la noche con Claudia Cuesta Tu espacio para recordar que eres mucho más de lo que te puedes imaginar Porres Carindale, radio con conciencia Hola, muy buenas noches Tengan todos ustedes bienvenidos a Rescarendale, radio con conciencia Transmitiendo desde la ciudad de Querétaro, México en este 3 de julio del 2013 Bienvenidos todos, todos los que están ya puestísimos en sus lugares para oír Inteligencia espiritual con Claudia Cuesta Y nos están escuchando en este momento de México, Colombia, Venezuela, España República de Corea y Holanda Como me he estado dando cuenta, no salen todas mis banderitas Pero bueno, tenemos personas en San Luis Potosí Toluca, Ciudad de México Villahermosa, Tabasco, Caracas, Venezuela Bogotá, Colombia Cali, Colombia En la Laguna España Y eso es todo lo que sale por ahora Pero sé que hay más ciudades y más personas conectadas Escuchando el programa Cosa que les agradezco de verdad mucho, 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 mucho Gracias también a Angie y Dulce que ya están en el chat Que tenía tiempo de no verlas Me causa una profunda emoción Tenerlas de regreso Brindando conmigo en el chat por cualquier motivo Gracias, gracias A todos, todos los que entran al chat Porque me encanta tener una retroalimentación constante con ustedes Y esa es la mejor forma Les recuerdo como siempre el inicio del programa Nuestra información de contacto La estación la pueden encontrar con música 24 horas al día En www.lanuevaluzradio.net Mi correo electrónico es Claudia Arroba Lanuevaluzradio.net Nuestra página en Facebook es Rescarendaya La página donde pueden encontrar más información sobre nosotros Artículos y varias cosas más Nuestros talleres y terapias Lo pueden encontrar en www.lanuevaluz.net Twitter es Rescarendaya O Lanuevaluz Y mi perfil en Facebook es Claudia Cuesta Público Así es que Encuéntrenos en cualquiera de esos lugares Pónganse en contacto con nosotros Como siempre Me encanta recibir sus correos Me encanta saber Que están del otro lado Es mi retroalimentación Y es mi aliento cada semana Para seguir compartiendo con ustedes Gracias de verdad a todos Los que me escriben tan hermosos correos Que de pronto bueno Hasta lágrimas de verdad Me sacan de lo conmovedores Que son sus mensajes Gracias, gracias Gracias Y esta noche Como ya deben de saber A través de nuestro boletín Si es que no lo reciben Pueden suscribirse Ahí hay un lugar en nuestra página abajo En donde pueden suscribirse a nuestro boletín Si les interesa recibir La información De nuestra programación semanal Allí la encuentran O Revisando los lunes Nuestra página web También encuentran La programación de la semana La transmitimos también por Facebook Por Twitter Y por todos lados Así es que Deben de saber ya El tema De esta semana Que tiene que ver Con la duda Y la confianza Mmm Pequeño tema Créanme Que me costó un poco De trabajo desarrollarlo Y elegí este tema Porque esta semana Conversando con una muy buena amiga Surgió ese concepto De la duda Que nos entra Y que es la confianza Y etc Y el tema de la confianza Ha sido un reto en mi vida Y me imagino Que como lo es Para muchos de nosotros Y es algo En lo que Pues ya llevo Un rato trabajando Pero para mí Hacer un programa Sobre el tema Es la oportunidad Para replantearme Mis propios conceptos Para recordarme cosas Y para generar alternativas Para fortalecer Mi propia confianza Y en ese sentido Estos programas Que hago Son una bendición Para mí Porque al estructurarlos La primera beneficiada Soy yo Así que de antemano Les agradezco a todos Por su presencia En este programa Porque sin ustedes No encontraría La inspiración Para sentarme A preparar Algo profundo Algo con calidad Y que me dé Y le pueda dar A otros Respuestas Gracias de verdad Por estar Del otro lado Porque ustedes También me están Ayudando a mí Y bueno Entrando a nuestro tema Pues la duda La desconfianza Es algo que fue plantado En nuestras vidas A muy temprana edad Cada vez que nos hicieron Sentir que no éramos Buenos para algo Cada vez que cometimos Errores y fuimos Severamente reprendidos Cada vez que percibimos Cosas y nos dijeron Que no estábamos Percibiendo bien Pues nos fueron inculcando Y después Fortaleciendo la duda Como lo comentamos En programas anteriores Nadie es bueno Para todo Sin embargo Nuestro sistema educativo No promueve El desarrollo De nuestros talentos Y habilidades Y no permite Que haya áreas En las que no somos fuertes Por lo tanto En nuestra educación Aquellas materias Que nos costaron Más trabajo Para las que no fuimos buenos Nos comenzaron A construir una duda En nosotros mismos Y nuestras capacidades La comparación constante Con nuestros compañeros De escuela O hermanos Mayores o menores Pretendiendo que fuéramos Como otros Y tuviéramos Las mismas aptitudes Generan duda Y desconfianza En nosotros mismos Todos los deportes De competencia Que siempre están inculcando Que alguien tiene que ganar Que alguien tiene que ser mejor Y que el otro Hizo algo mal Porque perdió Nos inculcan Desconfianza En nosotros mismos Cada vez Que cometimos errores Y en lugar Y en lugar De darnos opciones De cómo pudimos Haber hecho las cosas De una forma diferente En lugar De recibir aliento Para intentar Nuevas formas Y para aprender La lección Fuimos Severamente reprendidos Haciéndonos sentir Que nosotros Éramos el error En lugar De que nosotros Cometimos Un error Que es algo Totalmente diferente Cada vez Que percibíamos Que nuestros padres Estaban tristes O enojados O estresados Y preguntamos ¿Por qué? ¿Por qué estás enojada Mami? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué mi papá Y tú se pelean? Pues tal vez Se nos respondía Con algo como No, no es verdad Estoy bien hijito No, no estoy triste No te preocupes O No, papá y mamá No están enojados O No estás en edad Para comprender Anda, vete a jugar Entonces La falta de honestidad En los adultos Y su incapacidad Para comunicarse Con la verdad Y la falta de refuerzo En nuestras percepciones Nos hicieron sentir Que lo que percibíamos Estaba mal Que no teníamos La capacidad De interpretar Bien la realidad Y que no podíamos Confiar En nuestra percepción Las ocasiones En las que sentimos Una fuerte intuición Para hacer O no hacer algo Se nos dijo Que fuéramos Lógicos Que analizáramos Que pensáramos Las cosas Que eso de Me late O no me late Me vibra O no me vibra Pues eran tonterías Y que la mente Es la herramienta Para hacer elecciones Y no la intuición Y desconfiamos De nuestra intuición Y si por casualidad En alguna ocasión Confiamos en nuestra intuición Y los resultados No fueron los que esperábamos Pues decidimos Decidimos descartarla Y entonces Volver a tratar De confiar en la mente O peor aún En las opiniones Y en los consejos De otros O en cualquier Otra cosa Que no tiene nada Que ver Con nosotros mismos Y a eso Pues hay que irle Agregando Las experiencias Cosas que hemos Emprendido Y han fracasado Entre comillas Intentos Por hacer cambios O mejorar las cosas Que no han dado resultados Y todo eso Nos llena de dudas Respecto A nosotros mismos Y nos impide Atrevernos A volver a emprender Cosas nuevas Por miedo A volver a fracasar O equivocarnos Y esto Es en cuestiones Laborales De negocios De pareja De relaciones De amistad O en lo que sea Por otro lado Vienen las traiciones O lo que percibimos Como traiciones Sobre todo De las personas A quienes amamos Y en quienes Depositamos Nuestra confianza Son cosas Que destrozan Nuestra autoconfianza Porque lo que sentimos Es que nos traicionaron Por nuestra culpa Por haber confiado En ellos Y terminamos sintiendo Que no sabemos Elegir En quien confiar Que no podemos Confiar en otros Y no tanto Por lo que otros Puedan ser Sino Porque nosotros No nos damos cuenta O no podemos discernir Quien es confiable Y quien No lo es Entonces Nuevamente La desconfianza Es hacia nosotros Mismos Y finalmente Una Muy difícil De enfrentar Que nos ocurre A todos Los que estamos En esta búsqueda De crecimiento Es que aprendemos Técnicas Meditamos Respiramos Vamos a cursos Nos dicen Que nosotros Somos seres creadores Que podemos crear Nuestra propia realidad Que depende de nosotros Y solo nosotros Y ponemos en práctica Todas nuestras herramientas Y resulta Que seguimos atorados En la abundancia En las relaciones En el trabajo En la salud Y creo que ese es el golpe Más, más duro Para todos nosotros La desconfianza En nuestro Poder creador En nuestra capacidad Para manifestar En nuestra habilidad Para cambiar Y transformar Nuestras vidas Y voy a citar A Adamo Saint Germain En una de sus Canalizaciones Esa confianza En ustedes mismos Está siendo rasgada Y eso duele Tratan de volver a ella Tratan de reconstruir Su seguridad En ustedes mismos Tratan de acumular Quizás algún dinero O escribir un libro O escribir algo de música Y entonces Cuando no tienen La respuesta Que están buscando Su confianza En ustedes mismos Disminuye más Y más Y más Está siendo destrozada Sienten desesperación Cómo me reidentifico Conmigo mismo Cómo identifico Mi valía Cómo regreso A algún tipo De identidad Cómo recupero Mi autoconfianza Y tratan De volver atrás Construyendo su seguridad En ustedes mismos Tratando de recrear O construir Esa vieja ilusión De ustedes mismos Y saben No va a suceder Y así es Nuevamente Hemos aprendido Que nuestra confianza Debe estar basada En los resultados De lo que otros Esperan De nosotros Y del resultado Que nosotros Hemos determinado Que tiene que darse Para poder empezar A confiar En nosotros Y lo hemos vivido Hay momentos En nuestra vida Ciclos Otras etapas En las que todo Parece salir bien Y la abundancia Fluye Y las relaciones Fluyen Y la salud Está bien Y pensamos Listo Ahora sí Lo logré Soy una creadora De mi realidad Y mi realidad Está de maravilla Así que ya De aquí en adelante Ahora sí Voy a confiar Y voy a seguir Creando esto Que sí me gusta Y que sí Está muy padre Y de pronto Entramos a otro ciclo Y la abundancia Desaparece O la salud Empeora O termina Una relación O nos corren De un trabajo Y la confianza Se vuelve A destrozar Y regresamos A no sé crear No sé sostener Mis creaciones Algo estoy Haciendo mal No estoy Aprendiendo Tengo que Aprender Más Y entonces Comenzamos A entregarle Nuestro poder A lectores De tarot Videntes Brujas Que nos hagan Limpias O yerberos O yo no sé Qué tantas cosas Se nos pueden Ocurrir En esos momentos Créanme Pasé por allí También No se los estoy Diciendo Nada más Porque sí Afortunadamente Hace mucho Que no lo hago Pero De verdad Que hay momentos En las que Está nuestra Desesperación Y nuestra Desconfianza Que buscamos Cualquiera De estas cosas Externas Que nos digan Qué salió mal O qué estamos Haciendo mal Y cómo deberíamos Hacer las cosas Ahora Cómo Nuestra confianza Se destrozó Una vez más Pues alguien Me tiene que decir Qué hacer Porque yo siento Que no lo sé Y ya no confío En esas respuestas Que todo el mundo Me dice Que están Dentro De mí Casualmente Y bueno Voy a citar Ahora Tobías Y abro comillas Tobías Este ser de luz Que se canalizó Mucho tiempo A través de Joffrey Hopi Del Círculo Carmesí Y Tobías Dice así En una de sus Canalizaciones Confía Confía Implícitamente En ti mismo Eso es algo Duro De hacer Confías En ti mismo Un poco Confías En ti mismo Basado En lo que has Aprendido De pasadas Experiencias En donde Sientes Que no vas A defraudarte Pero estoy Hablando De confiar En ti mismo Con tu salud El cuerpo No es un objeto Ajeno Eres tú Manifestado En la tierra Confía en él Confía en ti Confía en ti Incluso Cuando algunas De las nubes De tormenta Más oscuras Retumben Y confía En que las nubes De tormenta No son necesariamente Lo que piensas Y a veces Una buena Tormenta Limpia Un montón De energía Confía En que está allí Por algo Y deja de huir De ella Muchos de ustedes Juegan este juego Que se llama Ser positivo O juegan este juego De decirse Una y otra vez Que todo va a estar bien Pero nunca Lo creen Realmente Algunos de ustedes Juegan este juego De correr Y correr Y correr Deténganse Por un momento No me importa Lo que sea Incluso Si están Encarando la muerte No importa Lo que sea Cuando permites La confianza En ti mismo Y nadie más La confianza En ti mismo Das inicio Desencadenas Todos los sistemas Que ya están Dentro de ti Para que vayan A trabajar Y te sirvan Cuando sueltas El tener que correr A otros lugares Por tu confianza Por tu protección Cuando sueltas El tener que desempeñar Un falso optimismo Y permites Todo Lo oscuro La luz Lo bueno Lo malo Y confías Absolutamente En ti mismo Vas Vas a descubrir Milagros Milagros De la manera Más simple Por favor Confía En ti mismo Ahora bien Dice Tobías ¿Cómo sabes Cuando no estás Confiando en ti mismo? Porque tu mente Porque tu mente Entra Y tienes todo Ese parloteo En la cabeza Y ya seas despierto Hasta muy tarde Por la noche Preocupándote Y te olvidas De confiar Tú Lo creaste Está En su perfección No la perfección De Dios No Dios En alguna otra parte En tu perfección Tú lo creaste Ahora confía en ello Confía En cada parte De ti mismo Saben A veces solo parece Que se están desplomando A veces solo parece Que las cosas Están yendo a pique Pero en la verdadera Energía de confianza Entenderán que han creado Algo a la perfección No se está deshaciendo Se está reorganizando A sí mismo Queridos Shaumbra Confíen En sí mismos Y con este Mensajillo De Tobías Vámonos A nuestro primer Corte musical Y después Volvemos Con más Sobre La confianza Y la duda La confianza In this fair land I'll stay no more, here labor is in vain. I'll seek the mountains far away, and leave the fertile plain. Where waves of grass in oceans roll into infinity, I stand ready on the shore to cross the inland sea. I am going to the west. You say you will not go with me, you turn your eyes away. You say you will not follow me, no matter what I say. I am going to the west. I am going to the west. I will journey to the place that was shaped by heaven's hand. And I will build for me a bower, where angels' footprints mark the land. Where castle rocks in towers high kneel to valleys white and green. All my thoughts are turned to you, my waking hope, my sleeping dream. You say you will not go with me, you turn your eyes away. You say you will not follow me, no matter what I say. I am going to the west. I am going to the west. And when sun gives way to moon, and silver starlight fills the sky, In the eyes of these last hills is where I'm bound to lie. Wind my blanket, earth my bed, my canopy a tree. Willows by the river's edge will whisper me to sleep. I am going to the west. You say you will not go with me, you turn your eyes away. You say you will not follow me, no matter what I say. I am going to the west. 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 Y bueno, seguimos en Inteligencia Espiritual con Claudia Cuesta, esta noche hablando sobre la confianza, que como les decía, vaya tema para todos, todos nosotros. Bueno, pues a mí me causó mucho impacto el día que escuché esta parte de la canalización de Tobías sobre la confianza, porque me doy cuenta de que la confianza no puede estar basada en los resultados que yo espero tener o en las circunstancias que yo quisiera que se dieran. En diciembre de hace dos años, mi hermana Cintia, que muchos de ustedes ya conocen por su terapia de respuesta angelical, me hizo una de estas terapias con ángeles. Y en esa sesión, como todo el mundo que vamos con ella a sesiones, pues expuse mis necesidades y pedí orientación sobre algunas situaciones. Y una de las respuestas que más me impactó que me dieron los ángeles a través de ella fue, tú no confías, no confías en ti, no confías en que lo que deseas es posible. Y mientras tú no confías, aunque todo esto esté al borde de tu realidad esperando para entrar, no puede entrar. Todo está allí y solo tienes que confiar. Bueno, ya se imaginaban cómo me quedé después de esa respuesta. Y me senté varios días a respirar y a revisar. Y me preguntaba, bueno, pero entonces, ¿qué es la confianza? ¿Con qué se come? ¿Cómo se crea? ¿Cómo se aplica? Y bueno, así me estuve un rato, revisando, sintiendo, pidiendo claridad sobre lo que era la confianza. Y sobre las razones que no me permitían confiar. Las razones que no me permitían confiar, pues, fueron las que expuse justo al principio del programa. Todas aquellas cosas que aprendimos y que, bueno, tenemos que desaprender. Es así de simple. Todas esas programaciones, todas esas cosas que nos hicieron que nuestra confianza se rasgara. Pero después de eso, llegué a la conclusión de que la confianza es una elección. Es solo eso, una elección. Elijo o no confiar. No hay más. No depende de ningún resultado. No depende de que las cosas o las personas cambien. No depende de mis ciclos de abundancia o escasez. No depende de nada. En medio de cualquier situación, como sea que se estén dando las cosas, tengo que confiar en mí misma y tengo que confiar en todo lo demás. Bueno, yo creo que allí di un pequeño salto, yo considero, porque algunas de las cosas que en ese momento quería manifestar se manifestaron porque elegí confiar. Pero, más adelante, otra vez vienen situaciones adversas y la confianza se tambalea. Y de pronto, el simplemente elegir confiar parece no ser suficiente. Y la duda comienza a infiltrarse y a tomar fuerza. Y regresan todos los recuerdos de fracaso, las veces que no pude, que no funcionó, que no pude sostener algo. Y entonces, en esos momentos adversos, se pone cada vez más difícil confiar. Porque creo que faltaba un ingrediente que en realidad no tenía muy claro. Y voy a citar ahora a Damos en una canalización que apenas escuché la semana pasada, aunque fue una canalización del 2009. Y abro comillas, la confianza en ustedes mismos es artificial. La seguridad en ustedes mismos es una manera de experimentarse como humanos, pero a la postre no como un ser divino. La confianza en ustedes mismos que una vez tuvieron, la confianza en sí mismos que ahora se está destruyendo, está siendo reemplazada por otra cosa. Muy, muy diferente, pero mucho más hermosa, mucho más expansiva. Está siendo reemplazada por la conciencia de el ser, de tu ser. Y justamente allí me cayó el 20, como decimos en México, o surgió ese ajá, porque me di cuenta de que yo interpreté la confianza en mí como la confianza en el personaje, en Claudia Cuesta. Pero el personaje, Claudia, no conoce la imagen más grande. El personaje tiene expectativas, el personaje quiere resultados y los quiere ya. El personaje se preocupa, el personaje se angustia, el personaje recuerda los fracasos del pasado, el personaje recurre a su historia, el personaje no puede confiar en el personaje, porque tiene demasiadas experiencias en donde las cosas no salieron como el personaje quería. Y me di cuenta de que aunque yo pretendía que tenía confianza en mi divinidad, o en mi sabiduría superior, o como ustedes quieran, en realidad estaba tratando de confiar en el personaje. Y es como dice Tobías en lo que les leí antes, solo parece que se están desplomando las cosas, a veces solo parece que las cosas se están yendo a pique, pero en la verdadera energía de confianza entenderán que han creado algo a la perfección. Claro, para el personaje la escasez no puede ser perfección, la enfermedad no es una creación perfecta, que me corran de un trabajo o me abandone mi pareja no es algo perfecto, pero desde otro nivel todo esto tiene un propósito que el personaje no entiende y está creado a la perfección. Y yo creo que es aquí en donde nos atoramos. Y creo que aquí también la palabra confianza tendría que reforzarse con lo que es la fe. Yo me imagino que primero se genera confianza y después se convierte en fe, porque justo lo que para mí significa la fe es creer algo, aunque no tenga prueba de que existe, o aunque no tenga un resultado tangible, o aunque no tenga manera de comprobar o de garantizar algo, eso es fe. Es como la fe en Dios, bueno, pues nadie lo ha visto, nadie lo ha tocado, etcétera, o cualquier otra cosa más en tu ángel de la guarda o en tu divinidad. Bueno, eso es. Yo siento que en mi caso está este aprendizaje sobre la confianza que no lleva mucho tiempo en realidad. Como les comentaba, yo antes creía que para confiar necesitaban pasar ciertas cosas que iban a fortalecer mi confianza en mí, pero mi confianza en mí como personaje. Y después me di cuenta de que la confianza no tiene nada que ver con ningún resultado ni expectativa, y entonces me di cuenta que era simplemente una elección y elegí confiar. Y después esa confianza se me vuelve a tambalear en momentos de adversidad y entonces me doy cuenta de que no estoy nuevamente confiando en mí. De pronto me doy cuenta que la confianza no tiene que ir hacia Claudia como personaje, sino hacia ese aspecto superior de mí, que sí está creando todo lo que vivo a la perfección. Y vamos a terminar como siempre llegando a una conclusión que es la que más nos cuesta, pero creo que hemos enfatizado muchísimo, muchísimo, tanto en estos programas de inteligencia espiritual como los de Vero, de vivir en presencia. Tengo que aceptar que aunque no entienda por qué estoy viviendo esta adversidad, tiene un propósito. Tengo que abrazar el momento tal y como es, o como lo manejamos la semana pasada en la meditación de recibir, tengo que recibir cada momento como es, confiando en que tiene su propósito y que un aspecto de mí superior está realmente creando algo a la perfección, aunque de momento no pueda verlo. Y yo creo que en el momento que elijo confiar en eso, que aunque me parece ilógico, me parece injusto, me parece raro, me parece feo, me parece desagradable, y me parece molesto, y me parece desesperante, empiezo a crear algo que va más allá de la confianza, que es la fe. La fe en esta sabiduría superior a quien sí le he encargado que dirija mi vida y a quien cada día le pido que me guíe, me oriente, me ilumine, me inspire y me muestre el camino hacia mi plan divino. Entonces, quiero volver a citar un poco a Damos en esta canalización que les comento, que escuché la semana pasada. Y ya ven que él dijo que vamos a sustituir esa confianza en nosotros mismos que no es auténtica, que es falsa, que es ficticia, porque está basada en mis logros y está basada en los resultados y está basada en el personaje por la conciencia del ser. Y citando a Damos, abro comillas, La verdadera conciencia del ser no necesita confianza en sí misma. No necesita asociarse con ciertos logros, dinero en el banco, buena apariencia, favores de otras personas, poder, títulos, posiciones, todos ellos son falsa seguridad y confianza en ustedes mismos. Hacia lo que ustedes están avanzando ahora mismo, es hacia la absoluta conciencia de su ser. Ella no necesita glorificarse a sí misma, sencillamente es. No necesita adorar sus logros, no necesita de ellos para probarse a sí misma. La verdadera conciencia de su ser no necesita estar al tanto o hacer historiales de los que ustedes han hecho, donde han estado, los empleos, los títulos o cualquier otra cosa. Está satisfecha en sí misma. La conciencia del ser es la confianza en sí mismos de la nueva energía. No necesita nada más. No necesita alimentar, no necesita construir, no necesita seguir encontrando nuevas formas para identificarse a sí misma. Ella es lo que es. Y por extraño que parezca, y esta parte me encantó, y creo que, creo que me dio muchas claves, por extraño que parezca. En ese estado de existencia al que todos y cada uno de ustedes está entrando, ahora aquello que ustedes llamarían sus logros o sus capacidades, de improviso se vuelven muy naturales. no tienes que trabajar para manifestar algo, sencillamente está. Es un resultado natural de la conciencia de tu ser. No tienes que acumular dinero, no tienes que encontrar ninguna nueva forma de glorificarte, sencillamente llega a ser. Te glorificas a través del acto de estar consciente de tu ser. Sucede algo extraño, te rascas la cabeza y dices, así que durante todas estas vidas luché, tuve desafíos, pasé por dificultades, padecí dolor y estrés, todo para conseguir las cosas que son absolutamente el resultado natural de la conciencia de mi ser. Sí, absolutamente, dice Adamos. Parece una contradicción, pero en realidad no lo es, porque en esta nueva conciencia del ser también introduces todas las viejas energías de la vieja seguridad en ti mismo y ellas entran ahora para crear lo que siempre trataste de crear antes y lo hacen de manera natural, lo hacen sin presión alguna, lo hacen sin ningún tipo de desafío, sencillamente sucede. Bueno, otra cosa simpática ocurre. Si en este punto hay algún remanente del viejo ser humano, este de hecho añora el desafío, añora este juego, añora sentir cómo es tener que aplicarse y luchar para manifestar. A veces hay una tendencia a querer regresar y decir yo quiero hacerlo de la vieja manera porque era muy divertido. Pero también eso pasa rápidamente y ustedes llegan a comprender el flujo natural, llegan a entender que sencillamente todo viene a ustedes y sencillamente es atraído. Sencillamente está allí y no hay razón para hacerlo difícil. El espíritu nunca exigió que fuera difícil, ustedes lo hicieron. El espíritu nunca quiso que fuera un desafío para ustedes, pero ustedes estaban fascinados con el desafío. Estaban fascinados con todo este juego, pero ahora como lo veo en todos y cada uno de ustedes, ya terminaron con eso y están listos para seguir adelante. Vámonos a otro corte musical y volvemos para la última parte del programa. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, pues ya estamos en la última parte de nuestro programa Inteligencia Espiritual con Claudia Cuesta esta noche hablando sobre la confianza, la desconfianza, la duda, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, me hace Isabel una pregunta en el chat y me dice que cómo desprogramamos la desconfianza. la desconfianza. Yo creo que no se trata de desprogramar la desconfianza. Como les digo, la desconfianza es parte del personaje que ha tenido infinidad de experiencias que lo hacen desconfiar del mundo, de los demás y sobre todo de sí mismo. Como yo les decía, cuando yo empecé a averiguar qué era la confianza, de pronto pensé en tener confianza en mí y pensé que tener confianza en mí era tener confianza en este personaje. Por supuesto que también es válido, no estoy diciendo que voy a desconfiar de Claudia Cuesta como personaje, pero tengo que entender que muchas veces Claudia es, no muchas veces, Claudia siempre es un ser humano falible, Claudia siempre es un ser humano que puede cometer errores, aunque bueno, tampoco hablemos de errores, que puede tener experiencias agradables o desagradables para mí y que puedo experimentar cosas y obtener resultados que no son los que yo quiero tener porque es parte de ser un humano. Por lo tanto, luchar contra mi desconfianza no va a solucionar el problema. Tengo que abrazar a mi personaje con su desconfianza y decir, sí, entiendo, entiendo que tienes desconfianza, sí, sí, todo lo que hemos pasado, ay sí, ¿verdad? Qué mala onda. Y sentarme, si es en el momento presente donde siento esta desconfianza, esta duda, este temor respecto a mí, a lo que soy capaz, a lo que puede venir, a lo que va a suceder, pues nuevamente me siento, respiro y lo recibo, como la meditación de hace de lunes antepasado, si no la han escuchado se las recomiendo muchísimo. Y es ok, recibo, recibo esta desconfianza, en este momento la siento, pero ahora, que ya la abracé, la acepté, sentí compasión por mí, por tener esa desconfianza, no me peleo con ella, no me peleo con el ego, no me peleo con el personaje, no me peleo con mi mente, no me peleo con nada, acepto todo tal y como es, recibo todo tal y como es, y después, elijo confiar, elijo confiar en mi divinidad, elijo confiar en que todo lo que estoy viviendo en este momento tiene un propósito, elijo confiar en que tengo la capacidad de volver a elegir, entonces respiro, abrazo, recibo, acepto, reconozco lo que en cada momento siento, sin pelearme con nadie, ni con nada, acepto mi luz, acepto mi oscuridad, o como quieran verlo, y después vuelvo a elegir, bueno ok, siento desconfianza, pero elijo confiar, siento miedo a la escasez, pero elijo la abundancia, siento miedo al fracaso, pero elijo el éxito, es simplemente cuestión, de usar ese gran poder, de elección, y al elegir, como que la otra parte es, y elijo que mi divinidad participe, en la creación de esta elección, porque yo tal vez no lo sepa, si estoy pasando por un momento de escasez, y mi mente no me está dando opciones, para salirme de esa escasez, pues es porque muy probablemente, no tenga esa respuesta, no pueda ver esas opciones, no pueda ver esos potenciales, pero allí están, el hecho de que yo no pueda ver algo, no quiere decir que no esté allí, es como tener un tesoro en un cuarto oscuro, y de pronto llego con una vela, y veo un cachito del tesoro, y digo, ay que barbaridad, aquí hay un pedacito del tesoro, pero si prendo toda la luz, hay un tesoro enorme, que quiere decir eso, que el tesoro no estaba allí, porque yo no traía luz, o que el tesoro siempre estuvo allí, y simplemente yo no había encendido ninguna luz, entonces todos los potenciales están allí, pero hay veces que yo no tengo esa vela, para verlos, pero mi divinidad si, entonces acepto todo lo que está pasando en este momento, acepto todo lo que estoy sintiendo, acepto la situación, honro el propósito, y vuelvo a elegir, elijo algo, lo que sea, salud, abundancia, relaciones positivas, una pareja, un nuevo trabajo, lo que sea, y después invito a mi divinidad, a participar en esa creación, y le entrego el cómo, cómo, cómo va a resolverse esto, yo no tengo ni la menor idea, pero entonces tengo que sostener esa confianza, porque, ¿qué sucede? Pasa un mes, pasan dos meses, pasan tres meses, y entonces digo, no, bueno, pues mi divinidad no sabe ni lo que está haciendo, y esto era para que ya se hubiera resuelto, y este, si mi divinidad realmente estuviera participando en mi vida, esto ya tendría que ser mejor, y estas situaciones tendrían que haber cambiado, es, tengo que confiar ciegamente, tengo que tener fe, ¿no? Tengo que tener fe, y como me preguntan aquí en el chat, ¿se vale que yo le hable a mi divinidad? Por supuesto que se vale que le hables a tu divinidad, yo le hablo todo el tiempo, y le pregunto, y le digo, oye, no entiendo, ¿y cómo le vas a hacer? Porque fíjate que yo no sé, y me siento así, me siento asá, y necesito inspiración en esto, claridad en lo otro, necesito que me infundas de tu fortaleza, de tu paciencia, en fin, todo, todo, todo lo que necesito, lo comparto con ese aspecto, se lo comparto, y simplemente, tengo que aprender, porque es un aprendizaje, y es una elección, tengo que aprender a convertir, mi confianza en fe, pero tengo que empezar por confiar, 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 independientemente de lo que esté pasando, en mi realidad, y nuevamente, soltar todo aquello que me daba, esa falta de confianza, más bien esa falsa confianza, si por ejemplo, cuando yo era directora de Frédéric de México, este, y ganaba muy bien, entonces, claro, yo tenía una gran confianza en mí, era una gran ejecutiva financiera, ganaba muy bien, podía hacer lo que quería, vivía sola, me iba de viaje, ah, pues sí, entonces, en ese momento, por supuesto que sentí una gran confianza, en mí, y en la vida, y en mi futuro, y en absolutamente todo, pero era una confianza ficticia, porque el día que se acabó, el escenario, el escenario de la ejecutiva financiera, que es directora de una empresa, donde quedó la confianza en mí, pues se vino, de verdad que se vino, pero al sótano, y perdí toda esa aparente confianza en mí, entonces, la confianza no puede estar dada, porque tengo al hombre más maravilloso, más lindo, más guapo, más tierno, y más rico, no, eso no es, y en cuanto el hombre se va, entonces yo ya no sirvo, ya no valgo, ya no confío, tenemos que empezar a darnos cuenta, en donde nos sostenemos, de esa falta, de esa falsa confianza, para soltarla, para deshacernos de esa falsa confianza, y simplemente confiar, en lo único que verdaderamente es confiable, y es nuestra presencia, nuestro ser, nuestra divinidad, que sabe por qué está pasando, todo lo que está pasando, en cada momento, y sabe cómo llevarnos, a dónde, tiene que llevarnos, de acuerdo a nuestras elecciones, y esa es otra cosa bien importante, decimos, bueno, ok, voy a confiar en mi divinidad, sí, perfecto, Claudia tiene razón, vamos todos a confiar en nuestra divinidad, pero resulta, que cuando alguien te pregunta, qué quieres, a dónde quieres ir, qué tipo de relación quieres, qué tipo de actividad o trabajo quieres, qué quieres en la vida, nos quedamos, pues no, no elegimos nada, simplemente vamos por la vida, dejando que las cosas lleguen por sí solas, y cómo vamos a poder confiar, si ni siquiera sabemos qué queremos, y qué estamos eligiendo, entonces es muy, muy importante, tener claro, cuando menos, qué queremos, y nuevamente, no enfocarnos en el qué queremos, como un coche, una casa, dinero en el banco, una novia güera, no, es, cómo me quiero sentir, me quiero sentir tranquila, me quiero sentir en paz, quiero sentirme a salvo, me quiero sentir protegida, quiero sentirme amada, quiero sentirme saludable, quiero sentirme alegre, quiero sentirme entusiasta, quiero sentirme apasionada, quiero sentirme, quiero sentirme, porque no importa cómo llegue, eso es lo que queremos sentir, no importa si es un maravilloso trabajo, o es una maravillosa pareja, o es lo que sea, puede llegar, de cien mil formas, el problema es que nos enfocamos en, quiero, el coche, la casa, y el dinero en el banco, porque eso me va a hacer sentir, a salvo, eso me va a hacer sentir segura, en paz y tranquila, pero todos sabemos que esas cosas externas, como van, vienen, y como vienen, se pueden ir, y entonces, ¿dónde quedó todo eso que sentíamos? Es sentirnos a salvo, en paz, en casa, y seguros, en esta energía de confianza, que después tiene que convertirse, en fe, en fe de que mi divinidad sabe, y yo lo único que tengo que hacer, es elegir en cada momento, que, como me quiero sentir, como quiero que se exprese mi divinidad, en mi vida, y todos en realidad queremos lo mismo, queremos alegría, amor, salud, queremos disfrutar la vida, queremos gozar, queremos placer, queremos evolucionar, queremos crecer, en realidad todos queremos lo mismo, la forma en lo que se ve, es la única diferencia, y bueno amigos, pues creo que con esto, acabamos nuestro tema de la confianza, que yo creo que me lo voy a poner todos los días, porque me gustó, me gustó lo que me dije hoy, creo que me gustó lo que me dije hoy, gracias nuevamente, como se los mencioné al principio del programa, por inspirarme, para hacer programas, que son justamente los que yo necesito escuchar, si no estuvieran ustedes del otro lado, créanme, que no los, no me hubiera sentado unas cuantas horas, a sentir, pensar, respirar, armar, este programa, para decirme a mí, lo que yo me tenía que decir, y poder compartirlo con ustedes, si es útil para ustedes, les recuerdo, que este, el fin de semana que viene, no este, el que sigue, el fin de semana, del 13 y el 14, voy a estar en la Ciudad de México, impartiendo los niveles, de Reiki 1 y Reiki 2, para todos aquellos, que estén interesados, en una técnica, de transmisión, de amor, porque eso es lo que para mí es el Reiki, es transmitir una energía totalmente amorosa, y sanadora a otros, que los apoya, y por supuesto a nosotros mismos, y a todo, entonces, es, créanme que es una herramienta muy, muy versátil, es una herramienta muy poderosa, he tenido experiencias increíbles con el Reiki, por eso lo sigo enseñando, y es una forma muy sencilla, de comenzar a aprender a manejar energía, este 13 y 14 de julio, en la Ciudad de México, y pueden encontrar, toda la información, en www.lanuevaluz.net, y el sábado 27, y domingo 28 de julio, regreso también, a la Ciudad de México, a impartir, la técnica, que yo compilé, que se llama, integración espiritual, que es una técnica, basada en, tal vez, otras que aprendí, pero que tiene, gran parte de su fundamento, en, Yasmujin, lo que aprendí de ella, como se alimenta, de su propia divinidad, lo que aprendí, de Michael Brown, en el proceso de la presencia, y lo que he aprendido, a través, del círculo carmesí, más que nada, esos son, los tres fundamentos, que me llevaron, a crear, esta técnica, que como ya les comenté, inició, solamente, como una práctica personal, y después, se convirtió, en una herramienta, que está ayudando, a otros, en su, equilibrio, y en, en la integración, de su propia divinidad, es una herramienta, principalmente, para nuestro uso personal, que por supuesto, puede servir, incluso, para alimentarnos, de la forma, como lo hace, Yasmujín, pero que también, por otro lado, tiene, el gran, gran potencial, de, que podemos, ayudar a otros, a integrar, su propia divinidad, a quien sea, que nos lo pida, en lugar de darle, un consejo, X, sobre lo que nosotros, pensamos, con nuestra mente, y nuestro personaje, que podría ser, lo mejor, para ellos, porque mejor, no los apoyamos, empoderándolos, para que, integren su propia divinidad, de la misma manera, que nosotros, estamos, tratando de hacerlo, y que encuentren, sus propias respuestas, dentro, como siempre, es un verdadero placer, compartir, con quienes van, a mis talleres, verlos, a los ojos, darles, un abrazo, sentirlos, cerquita, conocer, a los que no conozco, y, volver a ver, a los que si conozco, es de verdad, uno de los privilegios, más grandes, que siento, que tengo en la vida, porque como lo mencioné, un día en Twitter, gracias, gracias a esta estación de radio, y gracias a los talleres, que imparto, estoy conociendo, a lo mejor, de lo mejor, que camina, por este planeta, y esos son, de verdad, que lo son, ustedes, gracias, gracias, por estar, en mi vida, y en mi camino, y bueno, el día de mañana, ya lo voy a decir, lo voy a decir, porque en el chat, ya están, como loquitos, mañana, es mi cumpleaños, así que, acepto, muchos regalos, a todos los que me quieran, dar muchos regalos, pues bueno, se los acepto, no, mándenme, muchas bendiciones, eso es, lo único, que necesito, de regalo, de ustedes, porque sé, que se van a materializar, en lo que yo, realmente, en este momento, más necesito, así que, ahorita, en el chat, me voy a meter, para darles las gracias, por todas las felicitaciones, que ya, me están, poniendo, por allí, los dejo, como siempre, con un abrazo, muy, muy fuerte, y todo, todo mi amor, y nos escuchamos, en vivo, este próximo lunes, gracias. 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 Gracias.